Hola, chicas. Bueno, tengamos buena onda por un rato, ¿eh? Paz y amor. ¿En qué te puedo ayudar? Dame media docenas de facturas. Mantén cabralla. ¿Esas están calentitas? A ver, dame de esas, de esas que están ahí. Ay, el anillo. ¿Viste lo que es? ¿No es divino? Mirá, de la abuela del negro era. ¿Cómo brilla? Qué lindo. O sea que te comprometiste. Me propuso matrimonio. Le dije que sí, por supuesto. Estoy tan feliz. ¿Sabés qué? Dame una dor. Por favor, así festejo con todos los que vayan a saludarme. Che, voy a abrir un champán francés también. Así que, ¿por qué no se dan una vueltita? Así lo prueban. Es muy rico. Les va a gustar. Acá tenés nueve, ¿no? No me van a felicitar. Aunque sea por cortesía, ¿no? Anda, Katia. Anda. Prepárame tres o cuatro docenas porque seguramente se llena el local. ¿Eh? Te pago todo junto después. Hasta luego, chica. Tranquila, Rochi. Tranquila, un cuerno. Tranquila, nada. Ese tipo es un desgraciado. Shh, nada. Yo soy una mentirosa. Lo reconozco. Está bien. ¿Pero él qué es? Él. Él. Si me hubiese amado como dijo a Marme, no le hubiese propuesto matrimonio apenas me di vuelta. Rochi, ¿me escucha? No quiero escucharte. No quiero escucharte más. Quiero ser sorda, ciega. No quiero ver tanta mentira y tanta traición. El negro está intentando rehacer su vida. No está intentando. Ya la rehizo. Y la rehizo con el anillo. El anillo que yo le devolví hace un ratito nada más. ¿Me podés explicar cómo son los hombres? ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Cómo son? A mí me preguntan. De los hombres. Sí, la verdad es que vos que... Yo no sé. ¿Por qué lo hace? A ver. Vos que sabés todo. Todo. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace para lastimarme? No. No. El negro sería incapaz. No. Ay, el negro sería incapaz. Claro. Porque vos lo conocés. Lo conocés mucho. Muy bien. Contame cómo es. Pero yo no lo conozco. Nunca lo conocí.